Una joven, embarazada, le dice Mari, ahora vamos a develar bien el nombre completo. Es una pendenciera de Adrobé, partido Almirante Brown, sur del conurbano bonaerense. ¿Por qué es una pendenciera? Pese a su panza, pese a estar gestando una criatura, anda a trompadas limpias por la calle con quien se le presente. Escuchen el audio original. ¿Por qué? Corta, te está apurando, no le importa ya tener un guacho, pero te va a pelear igual. Arrebatala, si no te quiere pelear, arrebatala. Te va a pelear igual. Dale. Piña, piña, piña. ¡Esa! ¡Dale, dale, masa! ¡Dale, masa! ¡Dale, masa! ¡Esa! ¡Más, más, más, más! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! Está como la arena. ¡Dale! ¡No se meta! ¡No se meta por el rango allá, eh! ¡Dale, masa! ¡Dale, dale! ¡Dale, masa, guacha! ¡No, no, no, todavía laarma! ¡Dale, deja la mala! ¡Dale! ¡Dale, jala! Son virales. Acá tenemos otro. Ponen otro video y ya voy a hablar con Karina, que es la mamá de una de las víctimas. Bueno, yo no me meto. Ahí se va a ver el ataque, ¿sí? A ver. Ustedes van a ver, esta es la Miriam. Esta es la persona que aterroriza a las chicas. Mirá, ahí la agarró de los pelos. Esta chica estaba esperando el colectivo. La agarró de los pelos, la tira al suelo y la golpea. Mirá cómo la golpea. Mirá cómo la golpea. Ya está, ya está, ya está. Con alguien que la filma. Bueno, yo no me meto. Ahí está la chica en la parada del colectivo. La va a buscar, la agarra de los pelos y empieza una golpiza de la nada. ¿Por qué le pega? No sé. Ah, por diversión. Es lo que nos cuenta Karina. Es una persona que aterroriza a jóvenes sin defensa. ¿Esta también está embarazada, Facu, o no? No, no, esta no está embarazada. Esta no está embarazada. La Mari está embarazada. Es la primera. Y esta es la Mari y la embarazada. Y esta es la Miriam. Esta es Miriam. No, pero la verdad no es una persona que está bien psicológicamente. Hay fotos de Miriam. A ver, más videos, más videos, más videos. ¿Por qué le pega? De la nada le pega. ¿Quién es esta? ¿Esta es la Mari o Miriam? Esta es Miriam. Esta es Miriam. ¿Por qué le pega? De la nada. Cuarto video. Miren esto, es impresionante. Este video es tremendo. Mirenlo, por favor. O sea, son crudos los videos, pero algo hay que hacer con esto. A ver, dejemos el audio original. ¡Para la agua, para la agua, para la agua, para la agua, para la agua! ¡Para la agua, Miriam! ¡Dale! Que la tire al agua. ¡Para la agua, para la agua, para la agua!